Vamos a arrancar, cabrón, vamos a atravesar esa pinche pared, güey, esa reja, y ya salimos al freeway. ¿Listo? Qué bueno que me avises para agarrarme. Una, dos, tres. Mira, este idiota, ¿cómo piensa que voy a salir este pendejo? Pinche gente prepotente de mierda. ¿Será? No mames, cabrón. No mames, qué nivel de calzones. O sea, yo sé que, ¿para qué no extrañes México? Pues sí. Hijo de su puta madre. Ya lo vieron, Raúl Di Blasio al volante con el escorpión. Tocando el piano, pero ni al revés, fíjate. Ya lo vieron, Teo González al volante con el escorpión dorado. Qué onda, mi querido escorpión, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Teo? Bien, bien, contento. Y además, pues feliz, pues, de estar por primera vez contigo aquí al volante, mi querido escorpión. ¿Por fin se te hizo? Por fin, yo soñaba. Años de carrera para poder llegar a este momento, ¿no? Sí. Básicamente. Soñaba, alucinaba. ¿Tenías sueños húmedos con esto? No llegaba tanto, pero más o menos. Oye, ¿cómo se llama tu personaje ese tan famoso que tienes? Raúl Di Blasio. No. Una vez, me tocó conocerlo en persona y me dijo, no, si un día saliendo de Veracruz, en la autopista, ahí en la primera autopista de rumbo a Córdoba, ahí llegué y me dijeron, a ver, hágale mi, mi, cuéntame un chiste. Dije, no, la bronca es que a mí me ponen a tocar el piano y no sé. A mí me han dicho también que, ay, qué bonito toca el piano. Y me dije, ya, valió, bueno. ¿Con quién más te confunden? Con este... Con Tao Pai Pai. ¿Con quién Tao Pai Pai? Tao Pai Pai. Descubre el arte de estrenar. Con Dragon Ball Z también. Con La Volpe. Fíjate que no con La Volpe me confunden más con Ibramovich. En serio. Ahorita que hablamos de los personajes, ¿cuál es la diferencia? O en qué momento los pinches actores se van dividiendo entre, sobre todo los que hacen comedia. Sí. Entre ser como tú, que haces comedia, que haces chistes, pero eres tu jeta siempre. Sí. A un personaje. Un personaje que a veces es más pinche grande que el actor, cabrón. Qué pendejada eso, ¿no? Que un pinche personaje se coma a la persona. Ejemplo. El escorpión dorado. El escorpión dorado no es un ejemplo, no es un personaje. ¿Cómo no? Es un dios. Ah, bueno. Es el personaje hecho dios. La gente estúpida piensa que es un personaje, que esto es una máscara, pero no va a ser mi jeta. Bueno. Por eso me atrevo a criticar a la pendejosa. Que se dedica a... Que son más famosos su personaje que la persona. Mira, por ejemplo, Cantinflas. Ajá. Cantinflas era un personaje creado por Mario Moreno. Exactamente. Cantinflas, para mí, un genio de la comedia, porque podría improvisar de una manera extraordinaria, pero era un personaje. A la hora que se quitaba la ropa de Cantinflas y se ponía como Don Mario, pues era otra persona. Nunca perdió su estilo ni su forma de hacer reír y de estar de buen humor, pero ese es un personaje, ¿no? Y la diferencia es que puedes hacer reír con o sin personaje. Yo he hecho muchos sketches. Yo cuando empezaba a hacer televisión, hacía personajes, ¿no? Hacía... Había un cuate que decía horóscopos, que era medio puñal. Ya ves que no se da eso. Y este, se llamaba Teotaradopulos. Y ya antes de que saliera Eugenio Derbez con el personaje, ¿no? De decir horóscopos así, estaba este y siempre decía, bienvenidos a la sextión más tumba la recontrachifla. Yo andé el programa. Tómala, campeón. Ese era el saludo. Ese era el saludo y luego ya decía los horóscopos. Cuando llego a Guadalajara, no me permiten hacerlo porque era demasiado gay. Quiero una explicación. Me dijo, no, cámbialo. Porque todos los empresarios se ofendían. No sé, no sé. Entonces me dijeron que no les gustaba esa onda hace 30 años. Ajá. Y le cambié el nombre y el estilo. Se llamaba Teodolito y el que daba los horóscopos era árabe. Entonces traía un turbante tipo calimán y una bata que parecían los hoteles de Jorge Campos así todos garigoleados y daba los horóscopos como Arbano. Entonces decía, entonces tenemos al tarot majacano. Y el tarot mexicano era la lotería, ¿no? La chalupa, siempre andas en el agua tú y que no sé qué. Y era divertido. Pero es muy cargado porque es un pinche albur, creo, porque hay muchas personas que siempre están en busca de que les pegue un personaje y a veces que no lo logran. Pero hay otros que sí les pegan, ¿no? Hay otros que sí les pegan. Que sí les pegan. Chabelo ha vivido toda la vida de... Bueno, Javier López ha vivido toda la vida de Chabelo, ¿no? Adrián Uribe, por ejemplo, quien lo dio a conocer y quien se fue haciendo un poquito más conocido fue el Poncho Arelo. Ajá. Bueno, era la parodia de Poncho Arelo, no del Poncho Aurelio. Empiezo a seguir a dónde creen que iba. Al Estadio Azteca, a la primera convención de gangosos en el... ¿Te imaginas una convención de gangosos? El parejota. Y después le ganó el Vítor. Exactamente. Pero hizo muchos, el Carmelo, ya ves el mesero. Otra coincidencia, yo tampoco nací en Japón. Ahí estuvo bueno. De veras, Chofi, somos tan parecidos. Es otro personaje y está el Chema Montes que es argentino que se parece más a la Volpe, ¿no? Entonces son personajes creados, pero fíjate, gracias al Poncho Arelo, al Poncho Aurelio y al Vítor, pues Adrián Uribe es lo que es. ¿Y tú? ¿Por qué no te pasó eso, güey? ¿No lo buscaste? ¿Fue sin querer creerlo? No lo busqué, fue sin querer creerlo. ¿Tú dijiste, no, yo no quiero personajes? No, no, no. No, pues yo te digo, yo hacía personajes, me disfrazaba de niño, de licenciado y hacía personajes para los sketches, pero siempre hice comedia como Teo González, que Teo González, lógicamente hago voces y hago sonidos y hago ruidos y hago expresión corporal y todo eso. Estaba siendo millonario por las cruzas extraordinarias, un día cruzó una víbora de cascabel con un puerco spin. ¿Qué salió? Dijo, 10 metros de alambre de púas. Pero siempre me presenté yo como el personaje haciendo show, contando los chistes y haciendo stand-up, porque esto también lo hacíamos de toda la vida y ya. Oye, casi no dices groserías, ¿tú verdad? Casi no, de hecho, de repente suelto alguna ahí, pero no es mi estilo, mi estilo es más familiar. Que igual puedes jugar con el doble sentido y decir palabras fuertes, pero que no sea la constante. A ver, dile a ese güey que chinga a su madre. Vaya usted a molestar en repetidas ocasiones a la autora de sus días. Así no sabe. Es lo mismo. Bueno, que vayas y chingas a tu madre, si no me rompen el hocico. Qué agradable sujeto. Oye, Teo, yo un día escuché un chiste que creo que ya nunca lo has dicho, güey. Uno que dice y algo así. Lo que pasa es que son chistes en los que puedes meter sonidos y te ayudas, ¿no? Haciendo el sonido y se hizo muy famoso el mic mic. Pero todos estos chistes son de bochitos o qué pedo. No, 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 de carros y de repente... Pero todos tienen el mismo claxon. Sí, sí. Entonces la gente se ríe porque de repente un trailer en vez de hacer hace mic mic y dice, ¿qué pasó? Bueno, le cambiaron el claxon, ¿no? Había un chiste que contaba de un viejito que lo van siguiendo unos cuatreros. Total que llega a una tienda donde venden automóviles y dice, me da una pick up. Dijo, no, pero ahí van, ahí van, y otra vez se va y llega a comprar un... Bueno, voy a decir, el Datsun, al cabo ya ni existe, ¿no? Dijo, viene un coche y le venden un Datsun. Se sube, lo enciende y se va a echar la mar. Mic, mic. Ahí es donde se oye y rebasa un chavo picudísimo de esos tres, esos mis reyes que andan, ya sabes, güey, a todo lo que dan, con un carro deportivo, con turboalimentador, full injection, spoiler, que me acoco y anta encha el piso, recoco, y anta encha, bueno, todo. Y lo rebasa y le grita de cabina a cabina, ya conoce el nuevo Datsun. Es que onda, güey, se va a jugar que ras con el picudo anda mal, este idiota, ¿no? Le mete velocidad, lo rebasa y baja otra vez la velocidad y el viejito terco lo vuelve a alcanzar y le grita de cabina a cabina, ya conoce el nuevo Datsun. Este güey anda mal, o sea, ¿qué onda? Se le voltó la neurona a este güey, lo vuelve a rebasar, baja la velocidad y el viejito lo vuelve a rebasar y le vuelve a gritar de cabina a cabina, ya conoce el nuevo Datsun. Y una curva y se va derecho y se rompe su madre. Y el chavo frena, y si hay que alivinar este antiguo, la buena onda con el incendio y todo esto. Y empieza a quitar cosas, el volante, la llanta, la salpicadera, la cruceta, el gato, el perro, el perico y sale una pata el viejito pidiendo auxilio. ¿Qué te pasa güey? O sea, ¿quién se le ocurre jugar caras contigo? ¿Sabes cuántos coches chocó Pancho Pantera? Chocó mil. Y no iba solo, iba con flakes. Agarra la onda, los accidentes no nacen, se hacen. El otro día viene un camión de leche y otro de chocolate y de frente mira, quick. Dime algo. Y le dice el viejito, ¿ya conoces el nuevo Datsun? Digo sí güey, yo lo conozco. ¿Dónde el freno? Muchas veces ahora ya la gente está como viciada con otro tipo de cosas, porque la grosería, que el stand-up, que lo visual, y entonces como que se pierde un poquito esa pinche esencia, de contar los chistes, sí, pero es válido. Mientras hay que reír al público, ¿qué importa si es con una imitación, con un sonido, haciendo stand-up? ¿Estás de acuerdo que los stand-up de hoy en día son una bola de pendejos? No, no, no. ¿Eso me dijiste hace rato? No, no es cierto. Ah, no. Hay muchos que sí, pero no, hay que respetar. ¡Es exclusiva! ¡Eto, Chánez, confirma! Hay muchos que sí, hasta también pendejos de los stand-uperos modernos, específicamente Daniel Sosa, Alex Hernández y Michio Madre. Es cierto, es cierto. Y Mau Nieto, pendejo. Y es Novotsky, pendeja. Pero te digo, mientras hagas reír, ¿qué importa si es stand-up o es contar un chiste, no? No, mira, el contar chistes nunca va a pasar de moda, aunque ahorita es lo más fuerte y está de moda el stand-up, el contar chistes de buena manera nunca va, no se va a acabar nunca. Hay personas que están bien pendejos para eso. También, sí. Como el que me dijiste de Franco Escamilla, pero no es cierto. No es cierto. ¿Y no me dijiste? No. ¿Hay alguien todavía que te haga reír? Sí, cómo no. Sí, mira, ¿sabes qué pasa? Que la ocurrencia de las personas nunca va a acabar. Siempre hay algo nuevo que contar. Los políticos son buenos escritores de comedia, se avientan cada onda. Y las noticias, a mí hay gente que me ha parado en la calle. Me dice, Teo, tengo un chiste bueno para ti. A ver, venga. Y de repente me cuentan uno que ya me sé, pero me han contado unos chistes buenísimos que los he metido al show. ¿Neta? Y han funcionado increíblemente. ¿Cuál es así el clásico? ¿Cuál es el que contaba siempre en las penas de tus amigos, de los primeritos que decían, no mames, esta es la sensación? Los tics nerviosos eran muy buenos. ¿Los tics? Nervios, sí. ¿Cómo son? Es un güey que tiene un tic nervioso y va a un consultorio para que lo curen. Toca la puerta del consultorio. Y adentro dicen ¿Quién? Dijo, todos. Abrieron la puerta del consultorio. El que abre le dice a lo que está afuera ¿en qué? Le podemos servir, oiga. Nosotros estamos aquí para atenderlo y quitarle cualquier problema que usted tenga o padezca en cuanto a tics nerviosos se refiere. Dijo, fíjese que tengo un tic nervioso muy raro que cada vez que hablo tengo que hacerle así y me da una vergüenza. Con la gente que me conoce pues no hay problema. Pero con la gente que no me conoce sí hay problema y quisiera que me quitaran este pequeño defecto. Dijo, no más que sabe que yo no soy el doctor, yo soy el secretario. El doctor está allá adentro. Dijo, bueno, con permiso, para allá, para dentro. Dice, doctor, ya le expliqué a todo el secretario que quiero que me quiten este problema. Le dijo el doctor ¿cómo no? Subas en esta cama, ahorita lo operamos y le quitamos su problema. Y se oiga el doctor y no mira a doler. No, hombre. Y se apure. Secretario, ahí voy. Doctor, no, parecía concierto cuando estás platicando. Lo operaron. Al día siguiente salió a la calle y se encontró con un amigo. Dice que vos, te quitaron la cosa esa. No. ¿Y por qué no te dedicaste a ser como... O sea, tú eres una generación que empezaste a ser... Es que, ¿cómo te lo puedo decir? No, no es como que tú hubieras hecho carpa, cabrón. Pero te tocó esa colita. Me tocó. ¿Y por qué no te dedicaste a hacer algo más picarón? Porque yo sentía que no era necesario. ¡Uy! ¡En la excursiva! Los pendejos que dicen, los envíos, dicen que son bien idiotas. No, no, no. Y a él no le hace falta porque está muy cabrón. Lo que pasa es que, mira, yo admiro a mucha gente en la comedia en la cual me inspiraron para animarme a hacer esto. ¿Quién? Los Polivoces, Mauricio Garcés. Tengo que mencionar totalmente los dos pilares que son Cantinflas y Don Germán Valdés Tintán. ¡Ah, huevo! ¿No? De aquella época, pero de los nuevos. Por ejemplo, a mí Jorge Falcón, yo lo veía, es que tampoco Jorge Falcón dice groserías. Ajá. O palabras muy crudas pues, para hacer reír. Me tocó a mí que yo soy de León, Guanajuato y ahí en mi tierra llegaban las carpas a llevar teatro y dentro del teatro, de la obra de teatro al final hacían variedad y había un cantante, había un comediante, había un payasito, había un mago y todo eso y me tocó el teatro Tallita, el teatro Mayuca. ¿Me estás alboreando, culo? ¿En serio? No, no. Eran carpas. Hay una carpa ahorita que sigue vigente que era la carpa Ofelia y en esa carpa trabajó Mario Moreno Cantinflas. ¿Qué es lo que no debe de tocar un comediante o más bien, más personal, ¿qué es lo que tú no te metes? ¿Qué es lo que tú no hablas? ¿De qué temas dices no mames, yo mejor por ahí les doy la pinche huella? El narcotráfico. ¿Por qué? ¿No eres narcocomediante tú? Por seguridad. Pero, por ejemplo, hay uno muy bueno que platico de Vicente Fernández. Dice yo me vine a trabajar a los Estados Unidos con mi compadre Nieves. Mi santo compadre Nieves. Y digo santo compadre porque se me murió. Qué pena, qué tristeza, qué dolor. Pero más tristeza, pena y dolor avisarle a su hermana, a mi comadre. ¿Cómo le iba yo a platicar que su hermano, mi compadre Nieves, se había muerto? Dije, le voy a mandar una carta, pero en inglés, para que sepa que yo también me preparé. y le puse my dear comadre, o sea, mi querida comadre. Your brother, ice cream, o sea, tu hermano Nieves, is dead, o sea, está muerto. He go to the over there. Él se fue al más allá. Receive one shot in the 100. O sea, recibió un tiro en la 100 and never come back in yes. Nunca volvió en sí. Oye, ¿sí te gusta el fútbol o no? Uf. ¿Sí? Hasta jugué. ¿Tú habías jugado o no? Sí, jugué en primera edición. wey, me la sabía, tengo los pinches datos bien cabrones, wey. Sí, ¿te acuerdas? ¿En qué equipos jugabas? ¿En el León? En el León jugué tres años en primera edición y estuve en Cachorros que fue una filial de León en segunda y hice una pretemporada en tercera con el, con Córdoba, Azucareros de Córdoba que de hecho todavía no seguimos viendo de vez en cuando echar la cascarita. ¿Y de qué jugabas? De milagro. De portero. De portero. ¿Ves cómo sigue el de la Volpe? Pues bueno, nada más como portero. ¿Y con qué jugaste así de los que sí tuvieron talento? Uuuh. Retiraron rápido. Ahí te va. Caviño. Ajá. Evanivaldo Castro Caviño ha sido el máximo anotador de todos los tiempos en el fútbol mexicano. Nadie le ha llegado. ¿Cuántos metió? 300 y tantos goles. Y este, y con él jugué, de hecho, en la temporada 84-85, este, él fue campeón goleador de primera división con 23 goles. Jugué con Gerardo Lugo, con papá. Ajá. El que se pintaba el pelo de Güero, de Rubio. También su hijo. También su hijo. Vamos a apostar a que, a ver si el León es campeón, vamos a apostar caballera contra caballera. Tu cola de caballo contra mi mechón. Ya, estás loco, güey. ¿Qué, güey? ¿Qué te da miedo o qué? Bien curioso porque yo soy más chiva que León, fíjate. Ah, bueno, entonces a la chiva. El punto es que te cortes lo que te da el nombre. Con que ganen, con que ganen los dos equipos de mi corazón está bien. Tengo una playera con los dos, con los dos escudos. Nunca te vas a rapar, nunca te vas a quitar tu cola de caballo. El comediante, la cola de caballo que ya no la tiene. Me raparon cuando entré a la secundaria y me raparon cuando entré a la prepa porque era el estilo, ¿no? En León, entrar a la prepa y secundaria oficial era raparte. Y hace 10 años me corté la colita de caballo por niños con cáncer. ¿A poco así lo hiciste? Pedí en aquel entonces el equivalente a 10 mil dólares. Se donaron a Canica, que es una asociación que vive de niños con cáncer y doné el pelo para hacer pelucas para niños con cáncer. ¿Qué chingón caballo? Hace 10 años. ¡20 mil dólares y se vuelve a rapar el Tío González! ¡20 mil caballo! Lo estoy dobleteando, ¿sí o no? ¡Hijo de la madre! No seas soja. No seas... Si te caen bien los niños con cáncer, haz la apuesta. Si no te caen bien, pues no la hagas. Me caen tan bien que tengo 10 años patrocinando niños con cáncer, con terapias. Ese está chingón caballo. Está chingón, pero... ¿Sabes que yo soy también vacador contra el cáncer? Mi papá. ¿Sí? Chido, chido. ¿20 mil dólares? ¡Hijo de tu madre! Ahora sí, sin decir grosería, hijo de tu pinche madre. ¿30 mil dólares? ¿30 mil dólares? ¿30 mil dólares? Si donan 30 mil dólares, me corto la coleta. ¡Va! La cola de caballo, totalmente. La cola de caballo, no el pelo. ¡Ah, huevo! ¡Va! ¡Ya está! ¡Ay, no va! ¡30 mil dólares para que se corte la cola de caballo! El comediante de la cola de caballo. Así que, pónganse chingón, no más por el puro gusto de darle la madre al Teo y ayudar a la gente que lo necesita. Así es. Bueno, nos despedimos, corregritos de acá rato. ¿Quieres peluche en el estuche? Como cuatro peluches en el estuche. Y aparte, lomo de plata ya. ¡Peluche en el estuche! 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 ¡Peluche en el estuche!